hola buenos días daniel spatz desde california con frío aquí un poquito de frío y listos para empezar esta semana antes de las fiestas con un vivo desde valencia españa vamos a hablar de la psicología deportiva y en general y bueno esta semana tenemos una gran semana y si ya entró de uña desde ya te voy a recibir y tenemos mañana en inglés una entrevista muy exclusiva con una abogada salis olgan que es estuvo relacionada con la familia williams y luego tenemos el día jueves al señor antonio martínez cascales desde valencia formador de juan carlos ferrero bueno en fin tenemos pero vamos a hablar hoy mucho de la parte mental sebastián guti te mando un abrazo entrenador de sebastián báez que tuvo un año magnífico argentino un chico que jugó el masters juvenil así que bueno si están atentos de la parte mental les va le va a ser bueno esto este voy a voy a recibir una invitación a silvia la licenciada silvia de uña esperemos que esté todo bien la conexión como siempre hola silvia cómo estás buenos días muchas gracias por haber aceptado la invitación este valencia verdad sí 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 en españa bueno cómo está el clima frío por ahí hace frío sí y más frío que viene ahora así que bueno se acercan las navidades y es es lo que hay bueno este realmente un placer he entrevistado especialistas y colón digamos generalmente argentinos pero quería escuchar algo diferente otra otra visión otra cultura carlos quirmair una gloria del tenis sudamericano entró le mando un abrazo él fue entrenador de gabriela sabatini nuestra jugadora nuestra tenista que que fue una gran en los 90 fue número 3 del mundo argentina pero él es brasilero fue un número uno de brasil mira está mirando bueno ahí tienes mucha gente que te sigue también cuéntame bueno tú eres cómo se presenta en españa licenciada cómo es así soy licenciada en psicología realmente vengo del del mundo de la empresa y bueno me dedico a tema de deporte desde desde hace pues unos 67 años yo tuve una lesión que me frustró bastante y ahí fue un poco cuando ya empecé a a dirigirme hacia el mundo del deporte y en fin pero digamos esa frustración te llevó a estudiar psicología no ya yo ya era psicóloga trabajaba trabajaba en más en recursos humanos y en formación también y bueno como siempre he sido deportista la verdad que he leído mucho acerca de de psicología del deporte siempre me ha traído la verdad que que he leído mucho sobre eso pero no había ejercido como psicóloga del del deporte y realmente yo empecé haciendo psicología del deporte en en clubes de fútbol de deporte base que es que me encanta el deporte base además te refieres a niños niñas a niños sí 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 y bueno profesional pero realmente empecé pues eso en el deporte base muy bien hay saludos de méxico de monterrey a todos bueno a ver cuéntanos un poquito para ir a temas ustedes tú eres de un país muy rico en deporte exacto sí y de hecho fíjate valencia le llaman la ciudad del del running porque es un poco referencia no dentro de españa de de este deporte y bueno tenemos muy tenemos muchos referentes españoles del mundo del deporte y eso pues bueno pues nos nos viene bien también no claro tú tenis por ejemplo algún contacto que es mi deporte no el tenis sí trabajo con una tenista trabajó con una tenista que además tiene mucha proyección está yo le digo todavía te queda mucho por aprender tiene muchos éxitos ya a su edad pero tiene muchísima proyección y si lo hace bien llegará muy lejos y será será tendrá mucho éxito la verdad que sí qué edad tiene la jovencita 14 14 va a hacer 15 enseguida pero tiene tiene 14 y bueno veo que en el mundo del tenis la psicología se aplica poco y tiene muchísima utilidad y además si les enseñamos desde que son más chiquititos a manejar algunas cosas cuando ya sean más mayores pues bueno pues ya lo irán incorporando a su repertorio de conductas no y es importante enseñarles desde pequeñitos pero qué cosas a esa edad a dar cuentas bueno por ejemplo nosotros trabajamos mucho el la gestión de las emociones el cómo cómo gestionar por ejemplo pues si está enfadada o ha cometido un error o se frustra o eso lo trabajamos mucho el cómo se gestiona a nivel emocional el partido controlamos también mucho el nivel de activación que va teniendo a lo largo del partido sobre todo al inicio pero bueno que se vaya un poco chequeando a lo largo del partido y que se vaya regulando también que ya se sepa escuchar si está demasiado relajada o si está demasiado activada y trabajamos pues eso herramientas y recursos para que se sepa ella regular en ese sentido tienen que encontrar su punto óptimo de de activación encontrando su punto óptimo de activación sabemos que es donde mejor rinde un poco no sé si tenéis vosotros bueno si el concepto de flow no sé ese momento que tienen los deportistas que parece que todo fluye que se toman buenas decisiones que no existe fatiga que están muy concentrados parece como que una sensación un poco como de encapsulamiento si si me apuras y en el que todo sale bien y con ella trabajamos mucho este aspecto no el que puedo hacer para conseguir ese estado más que el evitar ciertas cosas él me pongo en acción para conseguir este estado mental sabemos que como mejor juega es estando en un estado mental óptimo y mi trabajo es ayudarle a conseguir ese estado claro muchos atletas buscan la ayuda de un profesional pero no todos muy pocos triunfan o sea mira está en el agua que es un gran es un neuro neurocientífico argentino lo entrevisté y me dijo él estudia el cerebro y se hace también ayuda atletas y me dijo el 90 por ciento mira entrenan mejor de lo que compiten el 9 por ciento compite igual que entrena y sólo el 1 por ciento compite mejor de lo que entrena son más o menos estimados obviamente o sea 9 de 10 más o menos ponele 8 de 10 entrenamos que fue mi problema porque pero a ver mi tema es cómo cómo se mejora cómo se vence porque es un tema complicado no claro en la competición sin duda hay una presión que en el entrenamiento no tienen pero pero la cuestión es que llegado a cierto nivel tienen que aprender a jugar también con esa presión es muy difícil quitar la expresión en algunos ambientes en algunas situaciones sería antinatural además no sería hacerles estar en una realidad que no es que es imaginada no sería contra contra natura pero sí que pueden aprender a que todo eso que han entrenado incluso pueden hacerlo sintiendo esa esa presión y cómo 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 puedes recrear la presión se puede recrear la presión sí poniendo objetivos por ejemplo un poco más exigentes o o incluso pues eso teniendo entrenamientos donde donde se les inocula un poco esa esa presión o incluso ese estrés y ellos se dan cuenta que bueno al principio es que muchos deportistas que ven una situación temida en la que pueden generar mucho estrés y la evitan o huyen de esa situación no incluso llegando a cometer algún error por 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 evitar esa esa situación y luego aprenden un poco pues eso no a que a que se puede llegar a competir con ese con ese estrés con esa presión y que no pasa nada no es un poco acostumbrarse a eso también hay que tienen que aprender también a conocerse mucho yo creo que ahí está un poco mi trabajo y por donde vamos los psicólogos no que que les ayudamos a conocerse mucho a cómo reaccionan ante determinadas situaciones que la sepan reconocer que que pueden hacer cuando reaccionan así que pasa antes para que yo reaccione así que puedo hacer una vez que ya estoy en esa situación y que puedo hacer después a mí me gusta dividirles también esos tres momentos no el antes el durante y el después y en cada una de esas cosas pues utilizamos de determinadas herramientas tú te refieres antes de la antes del durante y después de la competencia exacto sí el cómo se hablan yo cuando empiezo con un deportista es lo primero que esas cosas le va a servir mucho a la audiencia a ver danos por ejemplo el autodiálogo no exacto el autodiálogo el cómo te enfrentas a los retos te enfrentas desde la preocupación el miedo el temor el el intentar evitar los errores o o te enfrentas de mediante el reto el la las ganas de llegar a conseguir algo y desde la acción positiva no y desde la consecución de determinados objetivos es que es muy diferente ver una situación como amenazante o ver una situación como un reto y esto tiene mucho que ver con la interpretación que yo hago de esa situación pero también mucho con con mi autodiálogo a veces son se dan cuenta y son conscientes del autodiálogo negativo que llevan y todo lo que eso repercute en su rendimiento si a ti alguien te estuviera hablando diciéndote ten cuidado no hagas esto ahora ya esto así haces si sigues así la vas a liar el otro está mejor que tú esto no estás bien te va a seguir enseguida te va a salir la fatiga pues claro si posiblemente tuviéramos a alguien que nos estuviera repitiendo esto le diríamos bueno cállate no y muchas veces nos damos cuenta que nos lo estamos diciendo a nosotros mismos claro pero como justamente ahí viene me nace una pregunta los pensamientos se pueden controlar porque hay por ejemplo hay preguntan los pinos de españa de javea dicen que trabajo se podría hacer a nivel mental con un chico que compite mejor que entrena tú estás hablando obviamente pero a verdad nos danos se trata de que todo tu trabajo los reales con información pero no sé cosas que que queden para la gente no que gentilmente no se escucha esto es educativo acá no hay nada comercial de mi parte este que qué cosas se tendría que enfocar ya dijiste no pero cómo haces para pensar yo jugué al tenis y pensaba siempre que iba a ser doble falta quería luchaba en la lucha interna no lo pude vencer mira también es mucho donde pones el foco de atención y nosotros trabajamos el poner el foco de atención en lo que depende de mí y en lo que yo puedo controlar y eso les hace tener mucha percepción incertidumbre de control de la situación con lo cual te tranquiliza un poco no si yo me fijo en aquello que no puedo controlar me pongo en situación de incertidumbre de no saber qué va a pasar y de incontrolabilidad esto nos genera siempre a los deportistas y a todo el mundo nos genera mucha incertidumbre y la incertidumbre la gestionamos muy mal siempre porque casi siempre cuando tenemos incertidumbre nos ponemos la peor de las situaciones no entonces si yo me quiero tranquilizar y mi autodiálogo debería ir un poco dirigido a la acción que tengo que hacer pero siempre una acción que dependa de mí y que yo pueda controlar y aprendemos un poco va un poco de la mano no en donde pongo mi atención y cómo me hablo y por ahí vamos viendo que cambiando ese auto diálogo juego primero más tranquilo confío más en mí y estoy más centrado en lo que tengo que hacer ok y el tema de viste que dicen leí que cuando estás pensando lo reemplace que no se puede cambiar el pensamiento como ponerle un stop y eso existe se puede hacer es todo teoría es decir estoy pensando que me va a ir mal y no stop daniel te va a ir bien parece fácil pero no es así si no seríamos todos campeones si yo puedo elegir lo que pienso lo que pasa que es cierto que muchas veces nos vienen esos pensamientos automáticos y eso también es trabajo que tenemos que hacer no en la pista sino ya más en despacho de dónde salen esos pensamientos automáticos porque yo me enfrento a una situación y lo primero que pienso es que voy a perder de dónde sale eso donde lo he aprendido porque esos pensamientos automáticos salen de ciertas creencias que yo tengo y esas creencias es la forma que tengo yo de interpretar el mundo son un poco como mis esquemas mentales mi filtro de cómo veo el mundo y a veces hay que cambiarlos y eso es un poco un diálogo y un por qué piensas esto cuántas veces está pasado también hay muchas distorsiones que ellos tienen no por ejemplo perdón discúlpame y cómo reemplazas a los que tienen les da nervios que ser observados por los demás analizados y por eso no performan en bien porque especialmente en el tenis es individual el golf todos los ojos están sobre una persona el arquero en el fútbol el arquero también está solo cómo cómo ahí cómo hace un deportista de esos deportes de tanto estrés para no estar que no no importa que me juzguen eso es terrible sí bueno al final también son habilidades que van adquiriendo conforme van avanzando un poco en el en el deporte y nosotros hacemos al final no deja de ser un poco también un tema de atención no de de dónde pongo dónde pongo mi atención no si estoy fijándome en lo que dice el público lo que dicen las redes de mí o me fijo en mi ejecución en mi deporte en mis habilidades en mi mejora continua y esto también es hablarlo mucho con ellos los y es inevitable a veces pues eso no el que te influyan pues determinados comentarios de de fuera pero pero al final es una cuestión también de 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 atencional no y conforme nosotros nos vamos metiendo en competición pues tenemos que ir seleccionando también los estímulos a los que tenemos que atender que son los que nos van a ayudar a resolver la tarea entonces pues determinadas cosas es como no prestarle atención a eso no tengo que aprender cuáles son los estímulos relevantes para para hacer la tarea cuánto tiempo porque hablamos del entrenamiento poner metas para recrear esa presión pero cuánto tiempo podrá tener el entrenamiento sigue uno tiene que poner al alumno cuánto es conveniente porque si no puede parecer una tortura el entrenamiento cuál te recomiendas tú decir bueno daniel si trabajas con chicos de 12 14 de re que se relajen media hora si entrenando o no tiene que ser las dos horas así súper intensas no esto a ver llega un momento que ellos también lo lo dicen no parece que siempre estamos pensando pero esta forma de pensar se llega a automatizar que es lo que nosotros queremos hacer no que que así como en anteriormente se había aprendido una forma de pensar determinada pues con estas herramientas al final tenemos como otra dinámica otra forma de pensar entonces no es estar siempre pensando en eso pero sí que en algunas jugadas el poner atención a eso no primero el detectar uy aquí mira me ha pasado esto pues a lo mejor no he ido a por el valor a por la pelota o no he llegado pues porque he pensado determinada cosa y eso me ha frenado no pues lo lo detectamos lo miramos y es cambiarlo ahí claro pero me refiero a mi pregunta era cuánto todo el tiempo tengo que hacerlo o sea porque te reitero dos horas en cuanto el psicólogo le dice al coach mira te aconsejo pues un teamwork es un trabajo de tipo no 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 siempre al final hay muchos hay muchos movimientos y muchas jugadas que son automatizadas pero pero no sé si si estoy entendiendo la pregunta es cuando están entrenando cuando tienen que estar focalizando la atención no claro exacto claro a ver hay momentos en los que hay momentos en que pueden relajarse o centrar la atención en otra cosa hay partidos por ejemplo que son tan largos que sería imposible estar totalmente 100% atento a eso fatigaría muchísimo y la fatiga mental también cansa que muchas veces no la tenemos en cuenta tenemos en cuenta la fatiga física pero la fatiga mental agota mucho pero hay que saber también decidir en el momento en los momentos en los que yo tengo que estar más centrado y en los que puedo estar un poco más divagando está bien claro perfecto y sobre todo en que me centro no si en lo externo no en en algo que está pasando en en el en la pista o me centro en algo mío no en mi posición de los brazos por ejemplo o la posición cuando saco no como tengo como me tengo que poner como tengo que agarrar la raqueta por ejemplo eso es una por ejemplo lo hacemos precisamente para eso para centrar la atención en algo que depende de mí que yo puedo controlar que me da mucha percepción de control porque si yo eso lo hago bien y lo tengo muy automatizado sería como una rutina con la que yo puedo empezar con esa rutina y eso por ejemplo a mi tenista me tranquiliza mucho porque es muy buena en el saque entonces ya empezamos con eso de y ese autodiálogo de venga ahora coge la raqueta con un cógela con esta tensión estás bien colocada y ella se va hablando y es ahí cuando empieza él la jugada perfecto muy claro la gente no porque las personas son tan crueles con con los atletas de élite viste que los elogian los llevan el periodismo también tiene mucho que ver y lo están aplaudiendo y a la semana a la semana a la semana los los insultan dice no sirve es un fracasado una fracasada que crueldad no de ser humano no pues la verdad que sí la verdad que sí y en redes sociales pues como no hay filtro para eso y todo el mundo puede verte su su idea o su maldad pues como que vale todo y eso les afecta mucho de hecho muchos deportistas antes de las competiciones yo casi prefiero que no que no vean redes muchos es que es verdad que si se entran ahí se pueden poner un poco en situación un poco incómoda ¿no? claro hay gente que no se no se da cuenta y entre ellos también muchos periodistas ¿no? que hablan claro desde fuera es muy diferente hablar que desde dentro exactamente ¿se puede transformar un pesimista en optimista? yo creo que sí ¿sí? ¿cómo hace? porque es difícil ¿no? un negativo en un positivo claro bueno también volvemos a a ver que es un tema de dónde pongo la atención ¿no? en aquello que puede fallar en aquello en lo que yo puedo errar en aquello que me sale mal o en aquello que no tengo en mis carencias o me enfoco hacia lo que sí que tengo mis recursos lo que sale bien lo que controlo lo que puedo dominar y acabas acostumbrado en el diálogo con ellos cuando hay un deportista que por ejemplo yo lo veo que puede ser un poco negativo y siempre voy enfocando la conversación un poco como por ahí ¿no? bueno sí ya pero bueno esto lo has hecho bien al principio has salido súper centrado ¿no? vale pues lo voy enfocando un poco hacia esos recursos que sí tiene porque mi papel también es cambiarle un poco ese ese foco ¿no? y ver que pese a la derrota ha habido cosas que que a lo mejor sí que ha hecho bien y aunque esté negativo y que aunque se evalúe de forma negativa en ese momento pero bueno sí hay cosas que puede cambiar pero a lo mejor también ha habido cosas que ha hecho bien y sí se puede yo creo que sí que se puede cambiar el foco ¿y qué importancia a los padres? especialmente los atletas juveniles porque tú puedes hacer un trabajo constructivo con el entrenador y va el papá y lo empieza a criticar en la casa fuiste un desastre te rompe todo tu trabajo todo todo y además es que les crea mucha presión a los deportistas también a los a los juveniles a la gente joven y cuántos padres tienen una expectativa que es muy poquito realista tú trabajas con los padres me imagino ¿no? hablas con ellos sí 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 pero creo que hay mucho trabajo por hacer también o sea me gustaría trabajar todavía más porque creo que claro al ser una una influencia tan importante en sus hijos creo que habría que dotarlos de más herramientas a ellos para que puedan influir a nivel psicológico en sus hijos y no sé muchas veces no se dan cuenta yo yo creo que también bueno como padre doy por sentado que todo el mundo quiere lo mejor para su hijo y lo hace lo mejor que puede por con lo que tiene y con lo que es pero que a veces también está bien reflexionar hablamos y y bueno sobre todo me gusta que estén un poco con los pies en la tierra ¿no? y se puede soñar pero con los pies en la tierra y porque muchos padres van con unas expectativas muy muy altas y al final paradójicamente el niño deja el deporte porque es una presión que no pueden soportar mira justo con Marcelo Rofe que sé que lo sigue esas líneas de sus libros él te mandaba saludos después va a ver la entrevista porque estaba en un congreso me dijo me dijo lo siguiente le pregunté si era bueno quiero escuchar tu opinión obviamente viste que los entrenadores papás también lo hacen mira Williams mira Nadal que garra cópialo fíjate como estamos insistiendo siempre mostrándole el video en el teléfono mira cómo se mueve Rafa mira cómo se mueve este eh todo cualquiera eh sí y bueno eso porque es como decirle un corredor que maneja mira cómo maneja Verstappen mira cómo maneja Hamilton eh un corredor de maratón mira que lo hacen dos horas diez minutos eh eso desde el punto de vista educativo me refiero ¿es bueno o puede llegar a frustrar a ese niño decir yo no voy a poder ser como Nadal claro yo creo que como que como figura eh está bien como referente pero tienen que que coger también otras figuras y referentes mucho más cercanos y mucho más reales y que puedan hablar con ellos está bien que haya un Rafa Nadal pero si en el club pueden tener como como persona referente también a alguien que sea un poco más mayor que empiece a meterse ya en que tenga más calidad pero que sea como como más cercano ¿no? más realista yo a mí esto es una actividad que yo he hecho algunas veces y a mí me ha gustado mucho ¿no? el mezclar no el mezclar sino el hacer una sesión en la que los mayores enseñaban a a los pequeños los cadetes a los benjamines y bueno hacíamos una sesión un poco porque los perdón para los países que no saben las edades cadetes y ah cadetes son 14-15 por ahí y los benjamines serán 6-7 por ahí bueno voy a cambiar ¿tenis? era de fútbol pero se pueden con tenis no lo he hecho pero de fútbol sí y me pareció una sesión bonita porque los pequeñitos aprendían de los que de los más mayores y los mayores también reflexionaban un poco acerca de qué consejo le doy a mi yo cuando era pequeño ¿no? qué consejo me hubiera gustado que me hubieran dado cuando yo tenía esa edad qué bueno sí sí porque a los mayores les sentíamos reflexionar y sobre todo también poníamos un poco la import qué era lo más importante para ellos o qué le dirían a un niño de qué tenía qué tenía que desarrollar para llegar a ser como ellos ¿no? y entonces fue súper curioso porque primero que se estableció una conexión súper divertida fue un día además pues eso muy divertido y y luego pues bueno pues iban a los partidos a verlos se identificaban mucho creo que es importante también sentirse identificado con alguien pero no tan no tan estrella no tan galáctico ¿no? sino un poco más más cercano a lo que eres tú claro decirle a mi niña de 12 años muévete como Serena Williams no creo que sea posible lo que lo que pasa también con esos referentes tan potentes es que también vemos su lado bueno ¿no? y su lado del éxito parece como que hayan llegado allí de forma fácil pero Rafa Nadal también ha tenido que entrenar mucho y ha tenido que pasar días duros y seguramente habrá tenido temporadas que no haya estado bien y habrá tenido un montón de cosas y eso cuando son referentes tan tan potentes y tan famosos eso no se suele no se suele ver a mí me gusta por eso que también vean reportajes de de cómo esas estrellas han llegado allí muy bueno eso eso que vean que vean este el esfuerzo e incluso el esfuerzo con sus familias también ¿no? porque se sabe de muchos deportistas que es verdad que han llegado lejos pero porque han tenido un padre que les llevaba todos los días se cruzaba una ciudad o él tenía que estudiar en el autobús o sea que vean también que han llegado allí por un esfuerzo que han hecho que no es una cuestión de suerte que es una cuestión también de trabajo y de esfuerzo mira ustedes han tenido y nombraste a Rafa hemos nombrado por estar en el tenis la resiliencia esa palabra tan de moda eso se enseña se trae porque es tan es fácil decir le falta resiliencia o tiene ¿cómo es eso? Rafa nació con eso los grandes deportistas Paul Gasol el basquetbolista Raúl Casillas los grandes Iniesta bueno cada uno en su deporte ¿cómo es? ¿qué es la resiliencia? bueno yo creo que se aprende es esa esa adaptación que tenemos que hacer ante una situación adversa y ahí tiene que ver mucho el entorno donde cada uno se desarrolla si yo tengo unos padres que a cada dificultad me están solucionando la papeleta y me están sobreprotegiendo de todo y a cualquier dificultad me la soluciono no voy a ser nunca resiliente entonces hay que darle autonomía a los chicos que elijan que se equivoquen que se que se se fustren hay hay mejor forma de aprender todo eso que el deporte no la hay no podemos enseñar resiliencia con un libro con una película no es es viviendo esa situación sintiéndolo y luego poco a poco ellos van viendo que bueno pues que tienen esa habilidad para salir adelante que es incómoda pues claro que es incómodo frustrarse a nadie le gusta estar frustrado pero la única forma que tenemos de aprender eso es viviéndolo y saliendo de ahí pero está bien muy claro pero todos por ahí desean eso pero van a la pista a la arena y no lo pueden lograr que es que le pasa a esa persona no digo que no quiera no puede hay algo tiene límites emocionales el ser humano es decir bueno Daniel tú a lo mejor por más que tengas 30 psicólogos no vas a ser nunca bueno yo creo a ver yo creo que hay gente que se bloquea bastante en eso pero se puede trabajar también y el autoconocimiento conocerse a uno mismo es fundamental a veces nos quedamos más cómodos en una como en un paso anterior al éxito por ejemplo porque sabemos que ahí nos hemos acostumbrado a estar ahí y sabemos que si le si damos un paso más hacia el éxito nos van a cambiar muchas cosas más responsabilidad más presión incluso nos cambian los contactos tenemos que entrenar más horas tenemos que las expectativas que tiene la gente de nosotros son mucho más exigentes hay un salto que no todo el mundo está dispuesto a dar y a veces es más cómodo quedarse en en la puerta del éxito más que en el siguiente en el siguiente lado es un poco como el miedo al éxito por así decirlo ¿no? pero claro en el tenis supongo que en otros deportes también está el miedo de ganar y miedo de perder es diferente ¿no? exacto los campeones y he entrevistado grandes campeones ellos tienen miedo de perder no de ganar ¿eh? cuando te ganan te ganan pero el miedo de perder los mantiene alerta la mayoría de los mortales no sé podemos tener los dos miedos pero nos da miedo ganar ¿no? o sea como que no uy estoy por ganar a este ¿no? pensamos inconscientemente y ahí un desastre claro claro por eso el dar el paso también sabes que te van a cambiar muchas cosas y a veces estamos cómodos donde estamos decimos bueno ya aquí es el miedo al cambio y el miedo al progreso y esto se habla también ¿no? hay una de Marcelo Roffet precisamente hay un listado él trabaja con un listado de a qué tienes miedo ¿no? no sé si hay 30 o 35 por ahí y es muy curioso porque me va a fracasar al error a no dar a las expectativas bueno hay 30 y entonces bueno también les haces un poco reflexionar ¿no? a los deportistas y casi hay muchos que tienen muchos miedos ¿cuál es el más frecuente? quizás es el miedo a fracasar o al no cubrir la expectativa de yo me lo encuentro esto mucho ¿no? el miedo a no a pensar que no que no cubres la expectativa de lo que se espera de ti especialmente de los padres de los padres del entrenador muchos sponsors ¿no? también los sponsors a veces también claro hay mucha gente que el sponsor depende de de sus resultados incluso de uno mismo ¿no? esa autoexigencia que tienen muchísimos deportistas háblanos de la visualización Silvia que tanto se habla son temas recurrentes hay que visualizar dicen visualiza primero ¿qué es? ¿qué se debe por ejemplo te pongo un ejemplo práctico yo mañana tengo un partido de tenis un campeonato mañana martes es un ejemplo para ayudar para ayudar más a la gente que sea esto fácil de entender tú eres mi psicóloga Daniel empieza a tal hora a visualizar cuánto tiempo ¿qué debo visualizar? bueno hay hay varios tipos de visualización a mí a mí el que me gusta es que que imagines o que puedas recrear las cosas que pueden ocurrir ¿por qué pasa? a mí ¿por qué me gusta la visualización? porque te lo explico así de forma muy gráfica el cerebro no diferencia si lo que lo que está pensando está pasando o es imaginado entonces si yo me pongo en esa situación mi cerebro como que lo interpreta que realmente está pasando ¿no? y empiezo a generar una serie de emociones y a segregar una serie de hormonas que se ponen a mi favor en caso que llegue el momento mi cerebro interpretará como bueno esto ya lo he vivido ¿no? esto ya lo ha pasado y he sabido salir al paso yo por ejemplo con otros deportistas esto lo hablamos mucho que incluso les pregunto ¿no? vale ¿quién es tu rival? ¿y cómo lo vas a hacer? ¿y ella cómo saca? ¿y tú cómo vas a hacerlo? para que vean un poco que desgranen y que imaginen que lo vean como una película ¿no? de lo que puede estar pasando y que luego ellos se vean que realmente sí tienen esas herramientas esos recursos para hacer frente a ese rival pero hay que digamos hay que verse jugando ¿cómo es? o sea ¿yo me tengo que ver como si estuviese viéndome desde fuera? sí es una forma y luego hay otra forma que es un poco como como si te vieras como si fueras tú y vieras si tú fueras tu cámara ¿no? ¿qué veo? veo al rival o sea lo puedes ver como una película o lo puedes ver como si yo fuera mi cámara ¿no? esto pues ellos prefieren también aquí hay hay diferentes tipos de deportistas ¿no? y prefieren verlo de una forma o de otra hay personas que les cuesta menos hacerlo verlo como si fuera una película y otros que les cuesta menos de la otra forma ¿y cuánto tiempo me recomiendas que lo haga antes de la competencia? para que sea práctico esta información bueno a ver también depende mucho de la capacidad de imaginería que tenga cada uno y que no se distraigan pero yo creo que unos 10-20 minutos dependiendo un poco hay gente que enseguida como que divaga otros que les cuesta más centrarse en eso incluso con música perdón con música con cómo o sea solo en mi cuarto apago la luz no sé que así práctico mira nosotros somos o sea yo soy súper flexible con eso ¿no? y muchas veces les pregunto de cómo están mejor porque si les dices no esto mientras estés tumbado antes de irte a dormir con la música no yo les doy unas directrices de ponte cómodo intenta que no tener distracciones apágate el móvil o vea que sea un momento en el que sepas que no hay mucho trasiego en casa y visualiza una cosa importante de la visualización que la utilizo también cuando han cometido un error y luego visualizamos esa misma situación que hubiera pasado ¿no? porque a lo mejor ha sido un error de toma de decisiones por ejemplo e intentamos volver a visualizar esa situación tomando otra decisión o con algo que no nos haya salido bien pero un poco de esa forma les dirijo un poco como si tuvieran un archivo dentro del cerebro y para que no se queden con la idea de que han tenido un fallo en eso y ha sido porque no han tenido el recurso y entonces hacemos la visualización para que se queden tranquilos de decir bueno si ha sido un error que el deporte lleva determinados errores pero es que yo si tengo este recurso por si me vuelve a pasar con lo cual mi confianza no se ve tan dañada perfecto y la última pregunta te hago Silvia y te agradezco muchísimo una gran información tú trabajas también con pacientes que no hacen deportes ¿verdad? exacto bueno perfecto ¿qué diferencia hay? la dejé para el final porque quiero que nos expliques bien ¿qué diferencia entre un paciente que no hace deportes puede ser un empresario una señora que está en la casa con un deportista de élite la cabeza es diferente piensan diferente más allá de los problemas que puedan tener sí si piensan diferente los deportistas de élite están muy enfocados al logro y bueno en empresa también me encuentro muchas personas así yo vinculo mucho la empresa con el deporte a mí me gusta porque le encuentro como mucha similitud y muchas muchas cosas de psicología que podemos que son muy similares los procesos son similares a lo mejor pues con alguna persona que esté en su casa o no tenga tampoco demasiada ambición esto se nota mucho el deportista de élite parece como que vale no me ha salido ahora pero lo voy a volver a intentar y no ha salido de esta forma pero quiero mejorar siempre va a la mejora continua a la mejora continua a mejorar sus habilidades siempre a más a más a más y quizás las personas más de empresa buscan una tranquilidad y más ahora como de en esa zona de confort que están bien en esa zona de confort como que el deportista de élite nunca se conforma y está bien y a mí me gustan los deportistas que son ambiciosos claro pero Larry King que paz descanse un gran entrevistador americano mundial entrevistó tenía su programa acá Larry King Live muy famoso de entrevistas presidentes de todo personalidad del deporte Michael Jordan entrevistó a todo el mundo él dijo algo muy que me parece fantástico la diferencia de los atletas con nosotros los deportistas de élite en general dos cosas mira que interesante un deportista tiene se retira muy joven cuando nosotros muchas veces comenzamos una actividad ellos se tienen que retirar y la otra ¿sabes cuál es? que fue fantástica un atleta vive de ganar o perder nosotros no entonces ese mar ¿qué presión tienen los atletas? ¿qué te parece esa reflexión de la leyenda Larry King? sí la verdad que realmente eso su éxito es su resultado y se les mide como personas a veces por los resultados que tienen muchas veces olvidamos que debajo de eso hay una persona que siente que vive que piensa y los llegamos un poco a ver como como máquinas en ese sentido y lo del retiro pues evidentemente claro les queda toda una vida por delante a los 30 años ya son veteranos claro y les queda hasta que se jubilen por eso es tan importante yo les les hago mucho hincapié en la importancia de que sigan estudiando de que sigan formándose que intelectualmente estén también despiertos y que tengan ese inquietudes 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 de mejorar de aprender idiomas otra actividad que además rinden mejor si están también trabajando lo intelectual claro claro ahora para cerrar las redes sociales cuánto hay tanta información videos nos invaden cada área el tenis el fotógrafo hay millones hay millones de videos de coaches mostrando youtube instagram tiktok todos lados cuánto cuánto ha ayudado o no a la curiosidad al 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 tener más paciencia buscar eso antes teníamos que ir a las bibliotecas a buscar información ahora todo está fácil cuánto ha sido positivo y cuánto dices eso tampoco está todo todo maravilloso claro a ver por una parte sí que es cierto que es que está muy bien que sea tan accesible y que enseguida lo encontremos y que sobre todo que sea tan visual pero por la otra hay tanto intrusismo y hay tantas personas que que se pasan un poco ahí de de frenada ¿no? de poniendo objetivos demasiado exigentes presionando con expectativas que no tocan que 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 daño ha hecho el busca tu límite si quieres puedes si lo puedes imaginar lo puedes hacer todo eso un poco como de pensamiento mágico ¿no? que te lleva también a mucha función entonces por un lado bueno está muy bien que podamos acceder pero hay mucho mucho charlatán y mucha palabrería que no es y sobre todo pues la gente que no lo basa en algo científico que yo ahí sí que digo que tengamos mucho cuidado ¿no? que y que sujetemos o sea el por qué hago las cosas que se base en una evidencia científica y en y en ciencia o sea que estén demostradas las cosas bueno esto va a ayudar mucho a los papás a los coaches y también a los decimos todos entrenadores todos que los jóvenes ahora tienen menos paciencia y menos tolerancia a la frustración es así que las que estas cosas tienen mucho que ver la social media que todo es rápido todo pasa ¿es verdad o no? o sea las generaciones eso es menos que hace no sé ¿cuál es tu punto de vista tu experiencia? menos acuérdate que decimos que tienen menos paciencia y menos tolerancia a la frustración que las generaciones anteriores totalmente yo también lo veo no saben esperar creo que los videojuegos y las el móvil hace mucho daño en un móvil pasa todo muy rápido y tiene es como muy estimulante mucho ruido muchas luces pasa todo muy deprisa y luego como que vuelven al mundo real y es todo como como muy lento muy despacio ¿no? ¿qué es lo que más rápido puede pasar en el mundo real? pues yo creo que un partido ¿no? un partido de teño es un partido de fútbol es lo más rápido pero que lo ven en televisión a veces se cansan porque les parece lento mira los highlights nada más claro es como que como que que están tan hiperestimulados con eso y van tan activados o sea van con la con la activación tan tan alta que luego cualquier espera les les frustra mucho no saben esperar cuando cuando yo era pequeña tenía que esperar el autobús no había móvil por ejemplo pues bueno pues tenía que esperar o al médico o a la capacidad esa de espera que me parece que incluso te puede te puede llegar a hacer incluso ser una persona más reflexiva ¿no? en el momento que te aburres como que le empiezas un poco a dar a la reflexión y de ahí puedes sacar también muchas cosas buenas no siempre estar tan ocupados con todo y todo con tanta intensidad tan deprisa tan acelerado con tanta con tanta presión ¿no? yo creo que sí y luego la frustración también la veo pero por está relacionado ¿no? perdón está relacionado como no tiene paciencia en los resultados se frustra ¿no? y que hay muchos padres como que tienen miedo de que su hijo se frustre porque es cierto que cuando te frustras te encuentras muy mal es desagradable no es que te encuentres mal es que es desagradable es una emoción está bien que está bien que fracasen ¿no? a veces que les vaya mal pues yo creo que yo creo que la vida van a fracasar en muchos en muchas ocasiones ¿no? habrá una pareja que un día a lo mejor no les quiera o un jefe que tampoco les quiera o alguien que les pueden pasar un montón de cosas y que si lo aprenden desde pequeños van a tener como más más horquilla la resiliencia ¿no? exacto es la resiliencia y ¿qué pasa? que muchos padres por el hecho de que no se frustren sus hijos les solucionan todo a la primera y no les hacen pensar y no les hacen preparan el camino tanto que no se encuentran ninguna dificultad y luego como que cuando salen al mundo real bueno les viene por todos lados porque no saben andar solo y tomar pequeñas decisiones pues conforme claro también muy adaptadas a cada edad ¿no? pero bueno ir enseñándoles a tomar también a ser responsables y el deporte esto se puede trabajar muy bien el ser responsables de la ropa del material del deporte de llegar puntual de transmitir a qué hora tengo partido qué me llevas la alimentación a qué hora me voy a dormir todas esas cosas pues les va dando autonomía les va dando también responsabilidad pueden tomar sus pequeñas primeras decisiones y bueno con eso es que está muy bien para los padres que se den cuenta de eso si nosotros no les estamos les estamos privando de eso estamos privando de una fuente de valores muy importante fantástico un cierre genial te agradezco muchísimo fue un placer gran información lo voy a bajar al canal de youtube ahí nos preguntaban y bueno mil gracias y muchas felicidades vale muchísimas gracias Daniel a mí también me ha hecho mucha ilusión porque te conocí en la entrevista con Marcelo Roffet y se lo dije a Marcelo le digo ay este de Daniel cómo me ha gustado y así que me ha hecho muchísima ilusión no excelente el cierre a los papás porque es lo que más también hablamos a los entrenadores a los jugadores a todo el mundo no se salvó nadie ahí dicen gracias aplauden gracias a todos felicidades muchas felicidades muchos éxitos y y que esté y que la paz es lo mejor saludos de Croacia te llaman mira smart for life saludos de Croacia mira de todos lados bueno muchas gracias igualmente felicidades saludos a todos gracias